¡Feliz Día del Pascua! 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 aquí hechos ya están tan tan suavecitos y todo también suavecitos ahora sí ya se enfriaron vamos a empezar a ponerle esto no lo voy a hacer como una específicamente manera verdad nomás los voy a echar la icing y es todo ok eso ya lo voy a empezar a poner el icing y esto está bien porque éste va a ser verde eso es como si es sacate y yo no soy profesional en arreglar esto ni nada verdad soy yo no me los voy a hacer como yo siempre los hago ahí como sala no sé no soy panadera ni ni nada mi papá si era panadero y ya recientemente siento como la no se consiste de la necesidad o tengo curiosidad de empezar a hacer a pan dulces y todo eso soy rena es como como si fuera como si fuera sacate y esto unos huevitos aunque pues lo voy a hacer como una canastita ahí está ya le puse una agarradera y ahora sí es como una canasta ay que cute ok voy a hacer un azulito no es por nada pero están quedando bonitos no son como profesionales verdad pero pues están están bonitos ahí están ahora lo que ando haciendo es que le estoy poniendo los sprinkles para que sea como confeti verdad no están si no y luego le voy a poner los huevillos con el hilo eggies ay se cayó el huevillo ahí está entonces ok se lo voy a hacer canastita este también ahora los voy a comer aquí con los demás bueno pues ya quedaron aquí los cupcakes que iba a hacer para easter ahí están yo pienso que quedaron bonitos verdad son como canastitas y así ya se saltó pero ahorita lo acomodo nomás a ese no le puse ni a aquel porque se me acabaron los cordoncitos y este pero así es como quedaron los cupcakes para easter bueno pues le vamos a hacer agujero la piñata porque no la vendieron pero sin un agujero compramos esa y compramos esta y esto es un conejo dice mejor que parece un fox estos compramos compramos peanut butter cookies pretty pebbles compramos nutty bars compramos más squinklets compramos chicharrones de estos o fritos no se compren unos cachitos compramos también de estos roll ups compramos estos también fruit snacks y duvalines eso ahí está ahí se está rellenando y luego compramos tres palos para pegarles estaban a dos dólares compramos tres y aquí están todos los cascarones que compramos estaban a quince dólares cada bolsa pero son cien huevos son trescientos y luego esto ese estaba a seis dólares lo compramos todo eso y la piñata esa de conejo de huevo y el bunny get one if you want no sé por qué no las venden ya con un agujero ¿verdad? sino ya nomás echarle los dulces no compramos dulces chiquillos porque aparte de que están más caros aquí que en México pues a ni luego ni se los comen compré cosas que así se van a comprar compramos como estas cositas así se los van a comer todos están mejores gracias también compramos esas paletas ahí están las canas que les hice vamos a hacer unos ratones ahora sí ya vamos a hacer pollito estamos celebrando el día de la coneja happy easter to everybody pero acá estamos mejor como extraño de llover el cesazón de mi viejita mira ¡uh! damn a ver cómo sale como lo que hace build me babe esto no sabemos cómo va a salir pero de seguro que va a salir bien tengo el amor de mi vida que no estaré con ansia un gran slab de fajita ¿verdad? ¡uh! la crema ¿verdad? wow vamos a ver que así van a salir bien magically delicious salchicha pollo ribs paquita ok pues ya vamos a esparramar los huevos ya estamos ahí esparramando todos los huevos so vamos a empezar así van todos de un jalón ahorita llegamos los todos de jalón son muchos espero que se la estén pasando bien todos nosotros aquí somos poquitos pero pues como quiera está bien ¿verdad? estos días vamos a salir para para ni un lado ¿verdad? ¿verdad? me has dejado ¿verdad? no ahí estamos me estoy ayudando a mi hija ya empezamos ahí con la levantadera de huevos me encontré esta la tine me fue en su cubeta son muchos huevos papi go get a bag que te van a estar tirando ay está bien caliente te faltan todos esos sale papi go No, no, no. Come on. There's a lot of eggs. Dale, hija. Ahorita va a empezar la corredera. No, papi. Why did you throw that one back? Because that one was broken. It's just a little crack. No! No, no! 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 Awful. Awful! Oh, that was the idea. I can't hear those little parasas. Awful! 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 Yeah! Awful! 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 Knee! Awful! 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 Chulada, no. Chulada, no. Chulada, no. Aquí, Ash. Aquí, get some. Ash, get some. Aquí, get some more, Ash. Mi hija chingándose a su hermano grande. Ya quedan todos desfuerzados. Está saliendo devolada la carne aquí. ¿Vaya a ver? Y se mira bien, magically, delicious. Ya está. Ya está. Ya está. Uy, cositas. Los toncitos también. Vamos a empezar con las piñazas. ¿Qué es esto, güey? Los clases que dejaste, ¿dónde? Ahí en el traje. ¡Va, gordito! ¡Espera! ¡Va, gordito! ¡Espera! ¡Va, gordito! Y no vamos a cantar eso de que dale, 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 que no sé qué porque creo que es de cumpleaños o algo. Sí, sister. ¡Recio, papi! ¡Pégale, recio! Nunca le tiró. ¡Recio! ¡Recio, papi! Use both hands. ¡Va, Dominic! ¡Hit it hard! ¡Get it! ¡Get it! ¡Viva a morirte! ¡Pégale, recio! ¡A ver, no hay revoluciones! ¡Esto es la primera vez que abrió el palo! ¡No hay otra vez que abrió el palo que abrió el palo que abrió el palo! ¡Oh! ¡Go, hija! ¡Go! ¡Oh, el pelo! ¡Go, Ash! ¡Go! ¡No te vas a poner el palo para este lado! ¡And watch it with a camera! ¡Hey, gordita, pata, aparte, nos va a decir que se le salte el palo! ¡Go, hija! ¿Ahora no comitas frijoles o qué? Están hechos de cemento. ¡Me rompiste! ¡Te rompiste, al menos! Yo se la sentí como que quebró la piñata, pero era, hija. ¡Antoni, no! ¡Wait! ¡Hit him more, Richard! ¡Nos está cajando! ¡You hit like a girl! ¡You hit like a girl! ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Yo quiero la cabezona! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Órale! ¡Ya la naribas bien! ¡Bien golpeados! ¡Voy, papi! ¡Échalos aquí! ¡Para mí, papi! ¡Andale! ¡Get more! ¡Get candy! ¡Eh! ¡Todo los fritos! ¡Nobody's picking up the Fritos or what?! ¡No! ¡No! ¡Están las plantas! ¡The cookies weren't a good idea! ¡They're all broken! ¡Cookies! ¡Gordito! ¡Recio, papi! ¡Don't let go of the bat! ¡Recio, recio! ¡Más recio, más recio! ¡You almost break it! ¡In your imagination! ¡Diaming for reals! ¡Recio, papi! ¡Swinging a girl! ¡Eh, even the bunny hit you! ¡Nobody actually breaks it some more! ¡Why didn't it actually get the bat is more better than a wooden stick! ¡Puartesela, mi hija! ¡Puartesela! ¡Puartesela, para que se eduque! ¡Puartesela! ¡Ire, Ire, se se fue flying! ¡Ok, ya se salió todo! ¡Ya, se salió todo! ¡Ya, se salió todo! ¡Puartesela, mi hija! ¡Sí, se salió todo! ¡Me faltan de quererlo! ¡Solo quería recordar! ¡Puartesela, mi hija! ¡Estrelladas! ¡Jeje! A ver, vamos a ver aquí si hay! ¡What the hell! ¡Lo va a pegar la piñata! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!